La rápida reacción de una conductora le salvó de convertirse en víctima de un robo en una estación de gasolina en Georgia. Mientras llenaba de combustible el tanque de su auto, vio a un ladrón a punto de entrar al vehículo. Y sin pensarlo, dos veces saltó por la ventanilla para ayuntar al sorprendido malhechor que apenas tuvo tiempo de escapar.